Una persona acudió al sujeto obligado para preguntarle el estatus del proceso de basificación de 23 estados de la república transferidos, el número de personas que habían sido basificadas por estado, el número de hombres y mujeres, así como el número de médicos y enfermeras, es decir, puros datos estadísticos sin precisar nombres. En respuesta, el ente obligado señaló que la información requerida se encontraba reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia por existir un proceso deliberativo pendiente, ya que el procedimiento de verificación de basificación no ha concluido. Ante esta respuesta, la persona solicitante se inconforma, se queja y confía en nosotros y acude ante el Instituto para interponer este medio de revisión por la clasificación manifestada por el sujeto obligado. La información que interesa a la persona solicitante reviste de gran trascendencia social, ya que la salud pública es uno de los temas que más necesitan de atención en la implementación de programas para que el Estado mexicano pueda así garantizar el derecho humano a la salud que se consagra en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Es pues en este sentido que la información requerida da cuenta del avance del programa IMSS Bienestar, lo cual es de gran interés para la sociedad mexicana. La información que ahora se solicita y que si me acompañan se ordenará entregar, también se relaciona con los derechos laborales de los servicios públicos que se han basificado, lo que nos permite visibilizar a toda la sociedad una vez más el instrumental o el uso instrumental del derecho humano de acceso a la información que garantiza este instituto de manera autónoma e independiente. Sin duda, el INAI nos sirve a todas y a todos, ya que sin resoluciones como la que hoy expongo, no tendríamos manera de conocer los datos que ahora se solicitan y que dan cuenta del grado de avance en los programas gubernamentales, ni tampoco permitirían valorar su efectividad. Revocar la respuesta del sujeto obligado y se le instruya a que proporciona al particular los documentos que den atención.